Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer a la directora de la facultad, a la doctora Villegas, la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes y la oportunidad de hablar ante ustedes. También quiero agradecer a Fidel Astorga, a quien en efecto conocí hace más de 20 años en el Congreso Universitario y con quien nos volvimos a encontrar en el Instituto Federal Electoral, su presentación. Varios de los episodios que él recuerda yo ya ni me acordaba, pero no puedo desmentir, por desgracia, ninguna. Y sobre todo, gracias a ustedes por su presencia, por haberse tomado la molestia de venir el día de hoy aquí. No voy a utilizar los 50 minutos que generosamente me ha dado Fidel, seguramente mi intervención será más breve, y he preparado unas notas que voy a leer ante ustedes. La administración del presidente Peña Nieto empezó con un importante reconocimiento. El titular del Ejecutivo era la cabeza de un gobierno de minoría y por ello estaba obligado, políticamente hablando, no en términos legales, a construir una plataforma mayoritaria para su gestión. Eso fue, creo, el Pacto por México, un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno para fijar un horizonte y una serie de compromisos para alcanzarlo. El Pacto era un pertinente reconocimiento del rasgo fundamental de la política mexicana de los últimos 15 años, el pluralismo equilibrado que habita el mundo de la representación y que supone que ningún partido en singular puede hacer su simple voluntad. De hecho, a lo largo de esos años, toda reforma constitucional o legal, toda formación de alguna comisión, la aprobación de la ley de ingresos o el presupuesto, requirieron de pactos puntuales para ser posible. El pacto intentaba trascender el carácter coyuntural y efímero de esos acuerdos para ofrecer permanencia, certidumbre y futuro a un programa reformador. Suponía, además de esterrar, las peregrinas iniciativas que deseaban conjugar el pluralismo equilibrado formando una mayoría artificial en el Congreso. Recuérdese, fórmulas tan poco democráticas como la mal llamada cláusula de gobernabilidad. Para asumir y dar cauce a una realidad del tamaño de una catedral. Repito, que ninguna fuerza política tiene los votos suficientes en las cámaras como para hacer su peculiar deseo y que ello reclama negociación y acuerdos. También supuso, contra el Consejo de No Pocos Analistas, la incorporación de la izquierda como una fórmula para ampliar la base social y política de apoyo y no depender en exclusiva del humor del Partido Acción Nacional. Sus temas son centrales y constituyen un abigarrado mural de los asuntos estratégicos de la llamada Agenda Nacional. No son ocurrencias, emandan en los nudos que aprisionan nuestra convivencia. Los voy a enumerar. Acuerdos para una sociedad de derechos y libertades que supone temas como la seguridad social universal, seguro de desempleo, combate a la pobreza, educación de calidad y con equidad, cultura como elemento de cohesión social, derechos humanos como política de Estado, derecho de los pueblos indígenas. Dos, acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, entre cuyos temas están mercados competidos, acceso equitativo a telecomunicaciones, promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, desarrollo sustentable, reforma energética, banca y crédito como palancas del desarrollo, el campo, deuda de los Estados, reforma hacendaria. Tres, acuerdos para la seguridad y la justicia, donde están reformas a los cuerpos de policía y penitenciaria y un solo código penal. Cuatro, acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, entre los que están completar la reforma reciente en materia de rendición de cuentas, ampliar facultades al IFAI, crear un Consejo Nacional para la Ética Pública. Cinco, acuerdos para la gobernabilidad democrática, donde se habla de gobiernos de coalición, ley de partidos, nueva metamorfosis electoral, reforma del Distrito Federal, leyes reglamentarias de la reforma política. Esos son los cinco grandes apartados. Incluso, solo enunciados, y no son todos, resultan trascendentes, cruciales, máxima si el acento se coloca en la forja de una mayor equidad social. El pacto fue posible porque el PRI, el PAN y el PRD hicieron un reconocimiento de la legitimidad de sus adversarios y en ese sentido puede observarse como un eslabón civilizatorio. Partidos conidiarios, diagnósticos y propuestas diversas logran construir un piso común. Partidos recurrentemente enfrentados y que seguirán generando diferencias y conflictos son capaces de delinear un horizonte inclusivo. Es también fruto del reconocimiento de la contundencia de la aritmética democrática, dado que ninguno tiene la mayoría de legisladores necesaria para gobernar en solitario, tiene que construir acuerdos y compromisos. El pacto, creo, sirve además para distensar las relaciones políticas, para en principio crear otro ambiente entre los involucrados, que en sí mismo puede propiciar más diálogo y acuerdos, y para ofrecer al país un horizonte, una serie de objetivos y compromisos que pueden y deben ser evaluados por las más diversas voces. El gobierno y el PRI ganan al demostrar que son capaces de sumar, de abrirse a los otros, de procesar iniciativas complejas. Corren el riesgo, sin embargo, de que al no cumplir sus adversarios pueden echarles en cara su inconsistencia, su morosidad, su retórica quebrantada. Es una apuesta que los viste, pero que multiplica las expectativas, que les inyecta vitalidad y fuerza, pero que eleva el nivel de exigencia a su gestión. El PAN y el PRD también ganan en principio. Varios de sus reclamos y exigencias han sido incorporadas al pacto. No son entonces fuerzas sólo testimoniales, sino agrupamientos capaces de dejar su sello en las decisiones políticas importantes. De cumplirse el pacto, en buena lid podrán decir que fue también gracias a ellos, pero asimismo corren el riesgo de que si la apuesta falla, acaben siendo acusados de comparsas, ingenuos y, por supuesto, cosas peores. Se trata, pues, de una jugada aventurosa que, precisamente por ser inédita, tiene altos grados de incertidumbre. Pero quizá valga la pena hacerse la pregunta de dónde salió el pacto o por qué llegamos a esa fórmula de concertación. Quiero llamar la atención a un tema que se enuncia en el pacto y que es fundamental para entender en dónde nos encontramos en términos políticos. El Pacto por México expresa el compromiso de introducir una reforma constitucional para formar gobiernos de coalición. Dice que el presidente tendría la facultad constitucional para optar por un gobierno de coalición construyendo un acuerdo con otros partidos que debería traducirse en un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete conjunto. Por su parte, la llamada agenda mínima que presentaron los senadores del PRD y el PAN en respuesta y guardando distancia del pacto, establece también los gobiernos de coalición. Es decir, ustedes recordarán, los senadores del PRD y el PAN, contrarios al pacto, pusieron sobre la mesa su propia agenda política con 30 puntos. Donde se decía, inclusión de la figura del jefe de gabinete, ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de convenio programático por ambas cámaras. Me pregunto, ¿hemos llegado así a una desembocadura natural del proceso democratizador mexicano? Quizá un repaso histórico, muy breve, no sobre. El periodo reciente bien podría dividirse en las siguientes etapas. Hegemonía Durante largas décadas, el presidente estuvo acompañado de lo que Sartori llamó un partido hegemónico. Un partido que lograba ocupar la inmensa mayoría de los escaños en el Congreso. La Cámara de Senadores era habitada solamente por legisladores del tricolor y en la Cámara de Diputados la presencia opositora resultaba simbólica. Ello permitió al llamado primer jefe ser realmente el primer legislador. No creo exagerar si digo que tanto su partido como el legislativo se pensaban a sí mismos como puntales de la gestión presidencial. Y entonces, los problemas de gobernabilidad en el sentido estrecho del término, voy a entender aquí por gobernabilidad la capacidad que tiene un gobierno para hacer avanzar sus iniciativas en el Congreso, digo, en aquel entonces, en la época del partido hegemónico, los problemas de gobernabilidad en ese sentido eran prácticamente inexistentes. Claro, la democracia también. Pluralismo equilibrado. El proceso de transformaciones democratizadoras que vivió el país a partir de la reforma política de 77, paulatinamente tendió a equilibrar la presencia de las distintas fuerzas políticas en el mundo de la representación. El quiebre inicial se vivió con las elecciones de 1988, por las cuales, por primera vez en su historia, el PRI dejó de tener el número de diputados suficientes como para modificar por sí mismo la Constitución. Pero la diversidad nivelada se instaló en la llamada Cámara Baja en 1997 y en el Senado en el año 2000. Desde entonces, ninguna fuerza política ha podido, con sus votos, reformar una ley, hacer avanzar una iniciativa, conformar siquiera una comisión. La contundente aritmética democrática ha obligado a todos a aprender a negociar. Desde entonces, cada propuesta que ha fructificado ha sido resultado de un acuerdo. No obstante, durante los primeros 15 años de esa nueva situación, los diferentes pactos han sido coyunturales, puntuales y por ello efímeros. La gobernabilidad en el sentido apuntado se hizo más difícil, más tortuosa, más lenta. Surgieron entonces lo que yo llamo los exorcistas. A lo largo de este periodo, aparecieron también diversos intentos de exorcismo. No podía ser de otra manera. Tantos años de falta de obstáculos a la voluntad presidencial tenían que generar un sentimiento de añoranza por aquellos tiempos. Y así, desde la academia, el periodismo y la política, empezaron a inventarse o reinventarse recetas para conjurar la pluralidad equilibrada que habita el Congreso. Auténticos magos saltaron a la escena. Dijeron, ¿por qué no volver a introducir una cláusula de gobernabilidad que convierta a la mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños? ¿Por qué no permitir que toda la votación obtenida se aplique sin límite en el reparto de diputados plurinominales? ¿Por qué no hacer una segunda vuelta en la elección presidencial que coincida con la primera y única vuelta para elegir al Congreso? No fueron propuestas marginales. Las primeras dos las anunció y enunció el hoy presidente y la tercera el presidente anterior. Su intención, creo, si los votos no le eran suficientes al partido mayoritario para ser la mayoría absoluta en las cámaras, pues la ley les podía dar una buena ayuda. El Pacto por México, entonces, es una expresión clara de que las principales fuerzas políticas del país han comprendido que cuando los votantes no construyen una mayoría congresual, la política tiene que hacerlo. Y ahora, las iniciativas que se presentan significan un paso más. Si ya el pacto estaba pensado para ser menos efímero que los acuerdos puntuales, ahora se trataría de establecer en la Constitución que el presidente eventualmente pudiera construir un gobierno de coalición a través de un programa de gobierno, una plataforma legislativa y la negociación de un gabinete bi o multicolor. En la propuesta del pacto, el gobierno de coalición aparece como una posibilidad. Se requeriría la voluntad del presidente y que se lograra forjar un acuerdo. Si no, el presidente seguiría al frente de un gobierno de minoría. En la iniciativa de los senadores del PRD y el PAN, el presidente debe lograr la ratificación de su gabinete y del jefe de gobierno en ambas cámaras. Como si se tratara de un régimen parlamentario. Ya sabemos que el nuestro no lo es. En esa iniciativa, todo el poder lo tiene el Congreso y el presidente puede acceder, puede acabar, perdón, siendo su rehén. Si no logra el gobierno de coalición, habrá una crisis mayúscula de gobierno. Bueno, a esta propuesta me referiré con más puntualidad a continuación. Creo que por su flexibilidad y su carácter potestativo, la iniciativa del pacto parece más viable. Visto así, el pacto es un eslabón intermedio entre los pactos puntuales y efímeros que fueron el sello distintivo de los últimos 15 años y la posibilidad que se abre en el futuro de armar gobiernos de coalición. Y yo diría, yo iría un poco más allá. Los cambios en el sistema de partido y electoral creo que nos están obligando a abrir un debate serio sobre la eventualidad de un cambio en el sistema de gobierno. Porque cabe preguntarse si el régimen presidencial es el más adecuado dado la existencia de un sistema multipartidista que difícilmente generará mayorías parlamentarias. Y me pregunto si no ha llegado el momento de pensar en una transición a un régimen parlamentario tratando de conjugar representatividad y gobernabilidad. Pero, en fin, esa es harina de otro costal. Me detengo en la propuesta de los senadores del PAN y el PRD. Porque creo que expresa, al igual que la otra, los nuevos vientos que soplan en nuestro país. Se trata del reconocimiento de que el pluralismo equilibrado que habita el Congreso no parece ser un rasgo coyuntural, pero creo que la receta no está a la altura de las exigencias y que conjuga, mal, elementos de regímenes políticos distintos. Imaginémonos qué hubiese pasado en las tres últimas elecciones generales si las reglas que presentaron hace apenas unas semanas los senadores del PRD y el PAN en su agenda mínima hubiesen estado vigentes. Es sólo un ejercicio de la imaginación. Segunda vuelta, ratificación del gabinete por las dos cámaras y moción de censura pueden, desde mi punto de vista de manera conminada, armar un gobierno casi imposible. La segunda vuelta simbólicamente fortalecería al presidente sólo para que a la vuelta de la esquina se viera atrapado por el Congreso. Veamos, este es el ejercicio. Uno, los senadores proponen segunda vuelta electoral para la elección presidencial. En 2000, 2006 y 2012 hubiese sido necesaria ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% más uno de los votos. En 2000, Vicente Fox y Francisco Labastida se hubieran enfrentado en una segunda ronda. En 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador y en 2012, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Demos por bueno que cualquiera de ellos podría ganar la segunda vuelta. Dos, el presidente así electo hubiera tenido que presentar al Congreso a sus dos cámaras la aprobación del jefe de gabinete y de los integrantes de su gabinete, además, un convenio programático de tal suerte que se instalara un gobierno de coalición. Esa es la propuesta. A. Si en 2000 el ganador de la segunda vuelta hubiera sido Fox, tendría en principio el apoyo de 206 diputados y 46 senadores del PAN. Recuerden que nadie está planteando la segunda vuelta para la elección de los legisladores. Hubiese tenido la necesidad de sumar a 45 diputados y a 19 senadores para construir esa mayoría en el Congreso. Solo el PRI le hubiera garantizado forjar más de 50% más uno en ambas cámaras. Con sus 211 diputados y sus 60 senadores, no solo tendrían mayoría absoluta, sino incluso mayoría calificada. Pero si hubiera volteado a ver al PRD, este tendría 50 diputados que le hubieran bastado para tener mayoría absoluta en esa cámara. pero los 15 senadores del PRD no le resultaban suficientes. Entonces, una sola opción. B. Si el ganador hubiese sido Francisco Labastida, el escenario le ofrecía dos opciones. Con sus diputados y senadores, hubiese podido optar por el PAN o por el PRD. Con el primero en la Cámara de Diputados hubiese sumado 417 y en el Senado 106, pero también con el PRD hubiera podido tener mayoría absoluta, 261 diputados y 75 en senadores. Ahora imaginemos que López Obrador hubiera ganado en segunda vuelta en el año 2006. Con 159 diputados del PRD, PT, Convergencia y 31 senadores de los mismos partidos, hubiera estado obligado a pactar con el PAN o con el PRI la formación de un gobierno de coalición. Felipe Calderón, por su parte, con 206 diputados, 52 senadores, hubiese estado en la misma situación. El verde, el PANAL y Alternativa Socialdemócrata sumaron 32 diputados y 7 senadores insuficientes para construir mayoría tanto para López Obrador como para Calderón. No voy a seguir ya con los numeritos para 2012. La fórmula obliga a construir un gobierno con apoyo mayoritario. Esa es su virtud, reconocer que no conviene o que son muy ardos los gobiernos de minoría. El pequeño detalle en la propuesta es que no dice qué sucede si no se logra una negociación como la diseñada. En la fórmula, el presidente está sujeto a la voluntad, buena o mala, de una o dos fuerzas políticas distintas a las de su partido. Es un rehén porque no aparece trazada una salida ante la imposibilidad de forjar una mayoría absoluta que respalde la gestión presidencial. Me pregunto, ¿se podría dar el caso de un presidente sin gabinete? Por supuesto, que resulta absurdo. Pero tres, además, según esa iniciativa, existiría la posibilidad de una moción de censura a cargo de cualquier cámara para destituir al jefe de gabinete o a los integrantes del gobierno. O sea, que en el momento en que la mayoría congresual construida previamente se rompiera, sería posible que el gobierno en minoría en las cámaras viera cómo uno tras otro de sus integrantes podría ser censurado por una alianza opositora. Incluso en algunos regímenes parlamentarios se ha llegado a la conclusión que las mociones de censura a los gobiernos sólo son posibles si las hasta entonces minorías ofrecen la forja de una nueva mayoría alternativa, precisamente para no propiciar ausencias de gobierno. Pero, ¿qué pasa en un régimen presidencial, me pregunto, donde el titular del Ejecutivo no emerge del Poder Legislativo? Hay que recordar además que en las elecciones intermedias de 2003 el PAN vio disminuir el número de sus diputados hasta 151 y el PRI creció hasta tener 224. El tricolor con el verde, el PT y Convergencia tendrían los votos suficientes para censurar a los miembros del gabinete. Y en 2009 también tanto el bloque de izquierda como el PAN descendieron en sus respectivos diputados. Digo, no está mal que por fin se haya instalado la discusión de cuál es el régimen de gobierno que mejor embona con un sistema pluripartidista equilibrado. Al parecer, ningún hechicero logrará erradicar esa diversidad en el mundo de la representación. Pero el eventual nuevo diseño de gobierno debe ser armónico y capaz de fomentar la gobernabilidad, no una aspiradora que succionando iniciativas de aquí y de allá acabe trazando las líneas de un gobierno imposible. Creo entonces que el significado profundo del pacto es el reconocimiento positivo de una realidad del tamaño del océano pacífico, la inexistencia de una mayoría parlamentaria que apoye la gestión presidencial y la necesidad de construirla con las artes propias de la política. Podremos, me pregunto, además transitar de un acuerdo voluntario entre las partes que eso es el pacto a una fórmula de gobierno que posibilite y fomente los gobiernos de coalición. Insisto, es una pregunta, pero hoy estamos más cerca de esa posibilidad que en el pasado. Los límites. Con el correr de las semanas y los meses aparecieron los límites del pacto. Como fruto de un acuerdo negociado entre las dirigencias de los partidos y el gobierno federal, no pocos prominentes miembros de los partidos firmantes se sintieron marginados. Las tensiones desatadas en el PAN y el PRD fueron públicas y notorias, al grado de que en el Senado de la República las bancadas de ambos, como ya señalaba, o grupos de senadores importantes de los dos, hicieron públicos 30 acuerdos para impulsar una reforma política al margen y en contraposición al propio pacto. En el PAN las diferencias desembocaron en la destitución del coordinador de los senadores y el nombramiento de uno nuevo y en el PRD la línea de tensión se ha mantenido. En el PRD, como ustedes saben, se viven fuertes resistencias. Al parecer, a corrientes importantes no les gusta la forma en que se procesó el pacto o no están de acuerdo con su contenido o ambas y son aquellos que no están dispuestos a concederle nada al gobierno porque creen o piensan que con ello reblandecen su perfil opositor. De tal suerte que las derivaciones del pacto en el seno del hasta hoy mayor partido de la izquierda mexicana, al parecer, seguirán siendo accidentadas. Quizá una de las enseñanzas más significativas del pacto sea entender que cada partido es una constelación de fuerzas y que en el futuro las operaciones concertadoras deben ser más incluyentes. El problema del pacto no es que sea cupular, creo que todos lo son, sino que al parecer no se sienten representados en él algunas de las corrientes y personalidades que gravitan en esos laberintos complicados a los que denominamos partidos. De la misma forma, quizá sea necesario incorporar una fórmula de consulta institucionalizada entre los antes llamados factores de la producción. Un espacio para que los líderes de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, etcétera, puedan legítimamente colocar sus diagnósticos y propuestas en la mesa para complementar, afinar, embarnecer los proyectos de reformas y ofrecerles una más densa sustentabilidad. Algunos, como el grupo Nuevo Curso de Desarrollo a que auspicia la propia UNAM y en el que participan muy destacados economistas, ha propuesto la creación de un Consejo Económico y Social como circuito adicional para la socialización y debate de las iniciativas y me parece que no es una mala idea. Ello le daría una mayor base social y solidez política a los posibles acuerdos. Ahora bien, los diferentes proyectos reformadores que están cobijados por el pacto tienen muy diferentes grados de desarrollo, mientras la reforma educativa en el terreno legislativo está prácticamente terminada, su ejecución es otra cosa y además de pronóstico reservado, la de telecomunicaciones cuenta ya con su techo constitucional, con los integrantes de sus órganos rectores, el IFETEL y la COFECO, pero falta aún la legislación secundaria. Mientras de la energética apenas conocemos diversas iniciativas de reforma constitucional y también a quienes se oponen a ellas y la reforma fiscal finalmente ha sido aprobada, no sin desacuerdos mayores entre el PRI, el gobierno y la mayoría de los legisladores del PRD por un lado y el PAN por el otro. Además, la plataforma reformadora del pacto por su ambición y alcances ha abierto una serie de flancos. La reforma educativa puso en marcha franjas muy relevantes de profesores que la combatieron y la combaten, la de telecomunicaciones no fue del agrado de los grandes concesionarios de la televisión, la fiscal no gustó a las cúpulas empresariales y a diferentes grupos privilegiados y la energética es duramente combatida por la izquierda. Total, el pacto como todo tendrá una fecha de caducidad, pero ha sido una experiencia expresiva de los tiempos que corren y que están marcados por la necesidad de acuerdos entre las principales fuerzas políticas que conviven y compiten en el Congreso. Claro, si es que se pretende cualquier acción transformadora. Ese es un reconocimiento elemental, pero al mismo tiempo fundamental. Hemos transitado, sin duda alguna, de los tiempos en los que la voluntad del presidente era la presunta voluntad de la nación, a la época del pluralismo equilibrado en las instituciones del Estado, que es la cara política más sobresaliente de los últimos 16 años, de la situación actual y quizá también de los próximos lustros. Muchas gracias. Bueno, entonces, como habíamos mencionado al inicio, abriríamos una primera ronda de intervenciones, sugiero que fuera algo así como cinco preguntas o comentarios y después darle pie al maestro para que responda y si hay tiempo seguimos en esa misma mecánica. Solo les pediría que las intervenciones fueran lo más breve, unos tres minutos máximo para que podamos escuchar el mayor número de preguntas. Entonces, no sé quién tenga… Ah, ok. A ver, ¿tu nombre nada más? Diego, a ver, si quieres los apunto primero y ahorita avanzamos. Diego, Alejandro, allá atrás, Alberto, ¿sí? Ok. Y aquí también. A ver, es que con, sin lentes, este, por acá me dijeron… Ah, perdón. Gabriel. de negro a la mitad. ¿Ah, sí? Rodolfo, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con Diego, por favor. Gracias. Durante toda la conferencia lo que me saltó a la mente fue estamos analizando un invento porque la democracia no existe y si estamos analizando la transición y los procesos democráticos en México, creo que lo último que tenemos que analizar son los partidos porque siguen siendo las pugnas entre grandes grupos de intereses y eso lo podemos comprobar a través de la historia, así se ha sido siempre y no creo que la respuesta esté en la democracia representativa, creo que tendríamos que abrir nuevos panoramas y hacer una democracia directa, revalidando la forma del referéndum del plebiscito y de la consulta popular porque al fin y al cabo ahí está la decisión y no en 500 o 600 personas que se dicen saber de política pero que precisamente lo hemos visto, quién ganó el PRI, el PAN pero nunca se habló del pueblo y creo que tenemos que tener cuidado con ese tipo de análisis, yo creo que esta virtud de abrir el poder al pluralismo político es también su mayor vicio porque estamos repartiendo nada más el pastel entre más criminales, ellos nos han inventado muchas cosas, nos han inventado una guerra, una guerra contra el narco, o sea, no creo que haya habido un gran progreso en la democracia y en la vida pública del país y creo que tenemos que estar cuidadosos de los discursos oficiales y ver la antítesis, lo que significa de la otra parte, nosotros como universitarios también lo hemos estado viviendo con la estandarización de las carreras, solo mencionaré veterinaria zootecnia donde desaparecieron cuidado del perro y cuidado del gato para darle estética del gato y estética del perro y les quitaron agronomía porque no servía y estamos pasando nosotros por ejemplo también en los procesos de validación y se les quitaron esas materias porque como los que validan son Estados Unidos pues allá hay corte de perro, entonces nada más es eso, no dejar la democracia en manos de los partidos políticos y tomar la democracia en nuestras manos que es al fin y al cabo el poder del pueblo, no sé qué opinen ustedes. Perfecto, entonces damos pie a las otras intervenciones, está Alejandro, por favor. Dos preguntas, la primera es de ellas yo en lo personal siento que fue un acierto lo del pacto ya sea por buena idea, por estrategia de los partidos o porque se necesitaban avanzar en los, reformas. ¿Hasta dónde los partidos en este momento pueden chantajear al gobierno queriéndose salir el pacto cuando ellos no están de acuerdo específicamente del PAN? Yo en lo personal no creo que se salga porque se estaría aislado, pero ¿cuál sería la opinión? Esa es una pregunta. La otra pregunta es ¿hasta dónde el pacto es trascendente en los futuros sexenios? Ok, muchas gracias. Sigue Alberto. Buenos días a todos. Creo que el tema que nos congrega aquí tiene que ver con un acontecimiento político histórico en nuestro país que es la conformación de un espacio trascendental de toma de decisiones como es el Pacto por México. El maestro Goldenberg señalaba al final de su intervención que una verdad del tamaño del océano pacífico es que el pacto reconoce la necesidad de crear espacios de toma de decisión que rebasen el ámbito de la presidencia de la República. Y yo es en ese punto en el que quisiera comenzar mi breve comentario y formular mi pregunta y concluir con una sugerencia al Consejo Técnico en la organización del evento. Yo siento que justamente el problema del Pacto por México tiene que ver con la cultura política, la ética política que imprime a la vida del país. En primer lugar siento que se trata de un espacio que es extraordinariamente excluyente. Si nosotros pensamos por decir algo en la transición a la democracia española que no es mi favorita pero que sin lugar a dudas es un momento paradigmático en este tipo de procesos fue una transición que involucró a una gran cantidad de sectores sociales en la discusión respecto al futuro de España en la que participaron los partidos políticos las bases de los partidos políticos los sindicatos los medios de comunicación de alguna manera si entiendo bien lo que se planteó en la conferencia se está formulando la hipótesis de que el pacto juega un papel decía el maestro Woldemmer novedoso innovador en la exploración de este avance de la democracia en México. Yo me temo que una de las características del pacto es que es profundamente excluyente porque no toma en cuenta ni siquiera por ejemplo las diferentes corrientes que existen al interior de los partidos y existe una queja creo yo fundada de los legisladores del PAN y el PRD en el sentido de que incluso está sustituyendo la labor parlamentaria y el papel que debe de jugar el Congreso de la Unión en la discusión del futuro de México. Creo que el pacto por México tiene una serie de rasgos que más bien deberían de hacernos que nos preocuparan. la verdad es que yo pienso mucho en lo que dice el filósofo alemán Ernest Bloch respecto a la necesidad de superar un horizonte pragmático creyendo que lo único posible es lo que actualmente es dominante. Yo creo que una de las funciones importantes que puede jugar nuestra facultad es explorar lo posible dentro de lo real y yo creo que lo posible dentro de lo real en nuestro país abre otras posibilidades mucho más éticas que el pacto menciono en listo hace 30 segundos algunos de los rasgos que me preocupan del pacto por México refuerza el presidencialismo actualiza el corporativismo pretende modernizar al Estado pero en realidad da continuidad a los peores rasgos autoritarios del sistema político mexicano como el charrismo sindical yo no entiendo cómo puede hablarse de una reforma energética moderna en la que se está sacrificando el desarrollo de una tecnología propia de nuestro país y en el que se dejan intocados mafias como las que podrían constatar los trabajadores petroleros en el sindicato de Pemex o se premia incluso a las burocracias sindicales en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación yo creo que nosotros tenemos que imaginar un futuro más democrático para México y que ese futuro democrático implica que el contenido de cualquier clase de coalición o espacio de negociación en el que se tomen las decisiones fundamentales del país pues tiene que ser un espacio lo más incluyente posible creo que eso sería lo que tendría que promover nuestra universidad y en ese sentido pues concluiría con una recomendación respetuosa yo siento que este foro tendría que ser lo más plural posible en términos de que exprese también la pluralidad de opiniones que hay en la sociedad mexicana y al interior de la universidad y creo que la manera en que está organizada esta primera conferencia yo entiendo que es una postura respetable fundamentada que yo no comparto pero es una visión vamos a decirlo así apologética del pacto yo creo que en la sociedad mexicana hay otras visiones y que nuestra facultad y nuestra universidad harían mucho bien si fomentaran espacios en los que se escuchen todas las opiniones ese sería mi comentario muchas gracias perfecto mil gracias me pregunta si podría el doctor hacernos favor de comentarnos algunas ideas respecto a los peligros que entraña el hecho de que el pacto por México actualice los peores rasgos autoritarios del sistema político mexicano gracias ok perfecto gracias sigue Gabriel ¿qué tal? usted celebra maestro Goldenberg este arreglo cupular como usted mismo lo llamó este pacto por México ¿cómo lo justifica? nada más esa es la pregunta ¿cómo lo justifica desde una perspectiva democrática? ok y finalmente en esta primera ronda Rodolfo ¿Rodolfo? sí ah exacto bueno bueno a propósito de la pregunta podríamos pasar del pacto por México a una nueva forma de gobierno que entiendo podría ser un no parlamentario como si bien parece el momento apropiado para discutirlo ¿cómo podría darse? ¿qué tan viable sería pasar a un sistema parlamentario dada la tradición presidencial que hay a nivel en todo el país tanto a nivel local como a nivel federal incluso en instituciones educativas que tienen un presidente en sus diferentes consejos ¿cómo sería un arreglo parlamentario dada una concepción presidencial tanto a nivel educativo como a nivel gubernamental o en cualquier institución prácticamente del país? ok primero en relación a la intervención de Diego yo creo que la democracia moderna como alguna vez lo señaló un profesor de esta propia facultad Carlos Pereira es siempre pluralista formal y representativa no hay de otra por las dimensiones que tienen hoy las sociedades por su masificación es muy difícil pensar que la democracia puede no ser representativa pensemos que México es un país con más de 115 millones de habitantes y que ni en los sueños más delirantes podríamos pensar que todas y cada una de las decisiones que se van a tomar puedan ser tomadas por el conjunto incluso de los mayores de edad entonces la democracia no en México sino en todos lados la democracia que se conoce no la que uno se imagina es representativa o no es y en ese proceso los partidos políticos juegan un papel insubstituible no los partidos políticos que hoy conocemos que pueden estar marcados por todas las taras que ustedes quieran sino los partidos como grandes agregadores de intereses ya desde los años 50 un analista como Dubergier decía que los partidos políticos surgen ahí donde hay elecciones y ahí donde hay cuerpos legislativos representativos desde la asamblea revolucionaria francesa cuando llegan los representantes aquellos que tienen diagnósticos y puntos de vista similares se empiezan a agrupar y a formar partidos si se quiere digamos no todavía con ese nombre pero jacobinos girondinos la montaña no son más que en una nuez protopartidos porque la dinámica misma de los cuerpos colegiados va haciendo que quienes tienen un diagnóstico y una propuesta similar se agrupen y a eso le llamamos partidos y ahí donde hay elecciones también de manera natural surgen los partidos piensen que cualquiera de ustedes quisiera llegar a ser diputado senador presidente o lo que ustedes quieran lo que va naturalmente a realizar es una organización que sea su plataforma de lanzamiento para ocupar esos cargos entonces no conozco democracia sin partidos y hasta donde yo alcanzo a ver los partidos son consustanciales a los regímenes democráticos ahora bien tiene usted razón en una dimensión la democracia ha ido generando una escisión entre el mundo de la representación y los representados y sería muy bueno inyectarle fórmulas de democracia directa a la propia democracia representativa fórmulas como las que usted mismo anunció por ejemplo la consulta popular o la iniciativa popular el referéndum son fórmulas de democracia directa que pueden ser y deben ser complementos para la propia democracia de carácter representativa pero no acaban por sustituirla o eso creo yo y en este sentido hay que recordar que hace uno o dos años no recuerdo con exactitud precisamente estas figuras se agregaron a la constitución lo que hay que pelear es que estas figuras no queden solo en la constitución sino sean incluso reglamentadas recordemos que hoy por ejemplo desde la izquierda se demanda y con razón que pueda haber una especie de refrendo a una eventual reforma en materia educativa energética bueno lo que sucede es que hoy tenemos la disposición constitucional de que esto es posible pero no tenemos la ley reglamentaria eso por lo que se refiere a la primera alejandro señalaba perdón pero no no dijeron sus apellidos entonces perdón por las confianzas hasta dónde puede chantajear preguntaba con la salida del pacto bueno yo creo que eso está en el código genético del pacto el pacto es un acuerdo frágil que se mantendrá mientras la voluntad de los tres principales partidos se mantenga hasta dónde llegará nadie lo sabe y ya hemos visto que bajo el propio paraguas del pacto pues hay muchas inconformidades el PAN y gente muy importante relevante dentro del partido de acción nacional ha señalado que luego de la reforma fiscal el partido de acción nacional debería abandonar el pacto bueno no tengo una respuesta a su pregunta pero eso está y estará en la voluntad de todos los días de los signantes del propio pacto o sea no no creo que pueda existir una respuesta categórica a esa pregunta pero dice usted hasta dónde el pacto será trascendente en otros sexenios lo que yo lo que yo he querido subrayar más allá del pacto porque yo creo que el pacto es eso es un instrumento de política para el hoy al que llegaron a un acuerdo tres partidos políticos y el gobierno lo que yo he querido subrayar es que el rasgo más característico de la política de hoy de ayer del ayer inmediato y seguramente de los próximos años es que ninguna fuerza política en singular tiene mayoría en México ese es el rasgo más sobresaliente sobre todo creo que sobresaliente para los que tenemos mi edad o más o menos y que venimos de un formato en donde una sola fuerza política un solo partido no solamente tenía la mayoría absoluta de los escaños y la mayoría calificada de los escaños entonces el gran cambio de la política mexicana cada quien le dará su sentido pero que está ahí es que mientras hasta 1997 el presidente y su partido en el congreso podían hacer prácticamente su voluntad sin mediación ninguna a partir de 97 y hasta ahora si quieren sacar una reforma legal una reforma constitucional pero no seamos tan ambiciosos si quieren hacer una comisión en cualquiera de las dos cámaras necesitan pactar con los otros si eso hubiera sucedido en una legislatura en dos legislaturas en tres legislaturas pero llevamos ya insisto desde 1997 y así será hasta el año 2018 21 años quiere decir que hay algo algo que debe llamar nuestra atención que es que ese pluralismo equilibrado parece un rasgo más o menos permanente de nuestra vida política la pregunta es qué hacer con él pero eso está ahí y lo que yo digo es que ningún exorcista va a poder resolvernos el problema de ahí es donde viene la posibilidad que el próximo administración o la próxima administración vuelvan a ser gobiernos de minoría llevamos la última parte del gobierno del presidente Zedillo el todo el gobierno de Fox todo el gobierno de Calderón y todo el gobierno de Peña porque ya el Senado está electo fueron y serán gobiernos de minoría sobre eso es sobre lo que quiero llamar su atención y pensar cuáles son las fórmulas para trascender el estancamiento al que puede llegar pues precisamente un gobierno que no tiene mayoría decía Alberto que el pacto es excluyente dice bueno yo mismo dije que el pacto es un pacto limitado que ni siquiera los integrantes de los partidos signantes se sienten reconocidos en él y por eso señalaba yo que si eventualmente va a haber nuevas operaciones similares al pacto los propios partidos parecen obligados a incorporar por lo menos a sus propios coordinadores parlamentarios es decir no es casual creo que no es casual las tensiones que han vivido en el PAN y en el PRD en esta materia porque en efecto muchos en estos partidos se sintieron excluidos del pacto pero yo decía algo más que el límite mayor quizá del pacto es que reúne única y exclusivamente a los partidos y piensa en el circuito parlamentario no sé si escuchó que yo señalaba la necesidad no, no es idea mía citaba a este grupo de economistas de la UNAM que han estado planteando la necesidad de un consejo económico y social ¿qué sería un consejo económico y social? bueno un foro un circuito donde empresarios sindicalistas líderes agrarios y de las organizaciones sociales de las múltiples organizaciones sociales que hay en nuestro país pudieran deliberar y acordar porque en efecto el pacto sus bases son sumamente digamos débiles para un país con las dimensiones los problemas que hay en nuestro país pero hacía varias preguntas usted señalaba que el pacto refuerza el presidencialismo y ahí sí no lo puedo seguir yo creo que expresa exactamente lo contrario usted piense en los presidentes de México de los años 50, 60, 70, 80 en su vida hubieran pensado además no tenía necesidad hubieran sido dado que no hay necesidad pues tampoco hay virtud entonces esos presidentes jamás pactaron con terceros sus programas de gobierno y no los pactaron por una simple y sencilla razón porque volteaban a ver al legislativo y en la Cámara de Senadores tenían el 100% de los senadores y en la Cámara de Diputados el 80 y tantos por ciento de los diputados entonces no tenían que pactar con nadie lo nuevo del país es precisamente también lo que señalaba lo que señalaba usted tenemos un presidente de minoría que obtuvo el 38% de la votación ese presidente durante la campaña presidencial como ya veía lo que venía estaba a sus espaldas eso le había pasado a Cedillo en sus últimos tres años y a Fox y a Calderón estaba pensando que iba a vivir un gobierno de minoría y que fue lo que en su campaña dijo vamos a reintroducir yo le propongo al Congreso reintroducir una cláusula de gobernabilidad está escrito que es la cláusula de gobernabilidad ya existió en nuestro país aunque nunca se aplicó es la cláusula que da a la mayoría relativa de votos la mayoría absoluta de los escaños es decir una fórmula absolutamente artificial para construir mayorías bueno afortunadamente esa pretensión la dejó de lado y optó por las artes de la política que son al parecer muy elementales pero para mí son fundamentales es decir volteó a ver se encontró con que el PAN y el PRD son partidos fuertes con arraigo con unas millonadas de votos que tienen gobernadores que tienen diputados que tienen senadores y llamó a construir un acuerdo entre los tres eso por supuesto que lo hace porque tiene interés en tener una plataforma para su gobierno superior a la que le da su propio partido pero lo condiciona a lo que los otros partidos dicen en ese sentido es la negación son 180 grados de diferencia entre el viejo presidencialismo omnipotente y hasta donde yo veo un presidente acotado por eso mismo no creo que subraye el autoritarismo como usted señala todo lo contrario como se señalaba el día de mañana si el PAN se retira si el PRD se retira si hay un rompimiento el PRI no va a tener los votos por sí mismo para hacerse las reformas que quiera o que imagine o que ilusione ahí radica yo digo el nuevo rasgo de la política mexicana que nadie por más fuerte que sea así sea el presidente puede hacer por sí mismo su voluntad pero bueno esa es una esa es una diferencia y pues todas las diferencias también son naturales Gabriel decía hablaba de en efecto decía fue una elección polémica sin duda fue una elección polémica y dice y logró el apoyo solo de una minoría en efecto solamente del 38% y entonces dice ¿cómo lo justifica desde una perspectiva democrática? esa era su pregunta ¿no? si ahora todo el tema del desprestigio y de la impopularidad concédame que es un asunto bastante subjetivo es decir yo pues estoy de acuerdo con ustedes hay encuestas y basta salir a la calle para constatar por ejemplo que los partidos políticos los diputados los senadores los propios políticos están en los últimos lugares del aprecio de los ciudadanos eso lo sabemos pero hay una paradoja y creo que tenemos que hacernos cargo vamos a elecciones como las del año 2012 votaron 50 millones de personas a ninguna otra actividad política concurren tantas gentes y los tres partidos políticos PRI, PAN y PRD siguen concentrando cerca del 90% de los votos entonces algo entre nuestra percepción y la percepción de los otros digamos hay ahí como un desfase no estoy hablando bien de los partidos digo que a pesar de todo a pesar de todo los partidos políticos logran adhesiones millonarias millonarias es decir y las elecciones pues en buena medida ordenan una parte fundamental de la vida política porque otra cosa que quizá valga la pena subrayar México tiene un consenso uno quizá pero que para mí es muy valioso no hay una sola fuerza política medianamente significativa ni corriente de opinión pública ni corriente en la academia que no diga que la única vía legítima para arribar al gobierno y a los cargos representativos es la electoral y ahí tenemos una base para la convivencia y para los encuentros y las luchas políticas pero las elecciones del 2012 no son un dato más son un dato que arrojó digo yo un gobierno de minoría y grupos parlamentarios a sus flancos muy fuertes y para mí lo venturoso del pacto es que se reconoció esa realidad porque en política no hay nada peor que cerrar los ojos a las nuevas realidades seguir pensando o en el viejo código del partido hegemónico o pensar digo se puede pensar en todas las posibilidades que abre el futuro pero que no están presentes entonces con un cierto digamos dejo de realismo pues creo que el pacto era una salida digamos mucho mejor que las que se habían planeado ustedes recuerden también el presidente Calderón planteó una reforma que significaba lo siguiente él dijo vamos a una segunda vuelta presidencial pero que coincida con la primera y única vuelta al Congreso ¿cuál era el objetivo? que los partidos que quedaran en primero y en segundo lugar tendrían sus candidatos a la presidencia y al mismo tiempo sus candidatos al Congreso y pensaba que esos candidatos a la presidencia iban a jalar el voto hacia el Congreso ¿no? seguramente la tercera fuerza iba a ser la perjudicada creo que entre otras cosas no pero pero porque la tercera fuerza entre nosotros ha sido oscilante o sea ¿qué pasó en el 2000? ¿quién quedó en el tercer lugar? el PRD ¿qué pasó en el 2006? ¿quién quedó en el tercer lugar? el PRI ¿qué pasó en el 2012? ¿quién quedó en el tercer lugar? el PAN entonces todos con un poco de precaución dicen pues esa esa es una fórmula bastante riesgosa además de artificial entonces creo que esto que se hizo es mejor que la de los exorcismos que andar pensando en que una cláusula de gobernabilidad que la mayoría así sea mayoría precaria se convierte en mayoría absoluta y multiplique la eficiencia y por último Rodolfo planteaba lo que para mí es es el tema más más importante de hoy que yo lo plantearía de la siguiente manera en México ha cambiado el sistema de partidos pasamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos más o menos equilibrados ha cambiado el sistema electoral veníamos de unas elecciones donde ganadores y perdedores estaban predeterminados y hoy en lo electoral hay una cierta tensión pasión y oscilaciones de los humores públicos pero curiosamente el sistema de gobierno no ha cambiado en un ápice seguir seguimos siendo el mismo régimen presidencial en la letra de facto ha cambiado el régimen presidencial pero en la letra somos el mismo y la pregunta que usted sea si es una pregunta que yo también me hago que ahí nada más es vosé si no ha llegado el momento de transitar hacia un régimen parlamentario y aquí me extiendo un minuto con esto ustedes lo saben en un régimen presidencial el presidente de la república y los diputados y senadores surgen de procesos electorales paralelos aunque se lleven a cabo el mismo día como en México pero son procesos electorales independientes por eso podemos tener presidentes de minoría así está nuestro diseño ¿qué sucedería si fuéramos un régimen parlamentario donde el gobierno emerge del parlamento? ahí donde una fuerza política es mayoritaria en el parlamento pues tenemos gobiernos monocolores y ahí donde ninguna de las fuerzas políticas tiene los votos suficientes para construir gobierno tiene que armar gobiernos de coalición el ejemplo que traigo a la mesa solo para ilustrar porque creo que es el que más conocemos es el caso español ya que se ha mencionado hemos visto luego de la transición gobiernos del PSOE y del PPE en solitario ¿por qué? porque el PSOE o el PPE han tenido mayoría absoluta en la cámara pero hemos visto también gobiernos de coalición del PSOE y otros y del PP y de otros ¿cuándo se han producido esos gobiernos de coalición? ¿cuándo ninguno de los dos grandes partidos españoles han logrado la mayoría? creo que el método perdón la fórmula de gobierno parlamentaria es la que mejor conjuga las dos grandes dimensiones que siempre preocupan en el diseño del gobierno ¿cuáles son esas dimensiones? representación por un lado es decir que los cuerpos legislativos sean representativos y por el otro que sea gobernable es decir la gobernabilidad en el sentido más estrecho del término ya sé que hay otros conceptos de gobernabilidad estoy usando el más estrecho que es la posibilidad de que un gobierno haga prosperar sus iniciativas bueno en ese sentido yo creo que dado que ningún exorcista va a poder reducir la pluralidad política que hay en México a lo mejor valdría la pena empezar a pensar en un tránsito una fórmula de gobierno distinta pero bueno eso aunque sea digo yo como un ejercicio de carácter académico aunque solamente sea como un lujo de carácter intelectual porque usted tiene la razón o alguien lo dijo no sé si usted pues la verdad es que ninguna fuerza política relevante en México está planteando eso eso sí ok bueno gracias pues no sé si haya alguna otra intervención a ver sí creo que hay varias este nada más entonces a ver si hacemos un poco el ejercicio que pudieran ser igual otra ronda pero sí les suplicaría que fuéramos lo más breves para para poder por lo menos terminar una segunda ronda y ya poderlo liberar a ver entonces estaba el maestro ajá a ver ay este a ver permítanme ok yo había visto alguna esa mano hasta atrás Leonardo eh Dante ok ok Dante Diego nada más si te puedes parar para descansarte a ver porque sí estoy bastante gracias Diego no a veces sin lentes incluso Diego verdad y finalmente aquí a ver a ver ahorita vemos Alan y Gonzalo bueno a ver entonces para empezar el maestro Ricardo Gamboa por favor gracias gracias este bueno yo primero un breve comentario yo realmente celebro este ejercicio este y espero que que esta iniciativa del consejo técnico pueda prolongarse porque efectivamente digo más allá de de los juicios que individualmente nos puedan este dar las temáticas que aquí se discuten creo que aquí se está haciendo un ejercicio democrático hace rato este Pepe citaba a una persona que desde las aulas de esta facultad como Carlos Pereira defendió el valor de la democracia como un elemento y para mí la democracia es discutir poder plantear las cosas más allá de lo que deseamos o sea lo que hoy existe que son estos partidos es este sistema político nos puede no gustar pero eso es lo que existe yo creo que tenemos que buscar hoy alternativas y es precisamente parte de la pregunta o sea efectivamente yo creo que en el espíritu de algunas y en el ánimo de muchos mexicanos este aún incluso de muchos universitarios está ese tránsito entre entre todo lo que está por ejemplo contenido en el pacto y las posibilidades reales de transformación yo cito aquí dos casos que quisiera escuchar tu opinión Pepe tú acabas de citar uno que es el del grupo para un nuevo proyecto de desarrollo que plantearon los colegas de la facultad de economía mayoritariamente junto con algunas otras personalidades o sea realmente esto tiene dos años por lo menos en la mesa desde que se hizo un primer planteamiento sin mal no recuerdo hacia 2010 yo incluso alguna vez lo mencioné en el consejo universitario cuando tocamos las puertas para plantear alternativas en este caso para una transformación del modelo económico que se está aplicando y realmente como me comentó ahí alguien cuando yo hice esta intervención el director de la facultad de economía dijo y ni nos pela lo cual es cierto por el momento hasta ahora no nos han pelado yo creo que ese asunto si cuáles son los pasos que deberían darse para esta cuestión y una segunda cuestión que a mí me preocupa tiene que ver con esto que se ha mencionado de la reforma política y sé que no lo tocaste en tu intervención pero si me interesa saber tu opinión ya que estás aquí que es esta transformación posible la eliminación de los institutos electorales de los estados y la creación de un solo instituto nacional electoral hay opiniones que dicen bueno se le quita el manejo como creo que si ha existido en algunos institutos a los gobernadores pero para mí es como tirar al al niño con todo y el agua no este y realmente un instituto tan monstruosamente grande pudiese hacerse cargo realmente de 32 procesos electorales en a nivel local a nivel federal a nivel estatal pensemos en elecciones de municipios pensemos en un estado tan complejo como Oaxaca con 200 y tantos municipios que se rigen por usos y costumbres yo solamente pensar en eso me me produce un poco de vértigo gracias gracias el doctor Torres Párez yo creo que tenemos que felicitarnos por esta iniciativa discutir así yo creo que es fundamental para la para la facultad de hecho este foro empezó con una conferencia de Lorenzo Meyer muy crítica de la situación del país y con una visión muy crítica de la democracia o de eso que podemos llamar democracia que está llena como él lo dice de anomalías pero que va a agregar que el consejo técnico ha hecho una convocatoria muy amplia para que todos podamos participar así que muy bienvenida esa propuesta que hacía Alberto porque de lo que se trata es de que podamos justamente como dice el foro reflexionar al mejor nivel sobre la situación del país ahora bien precisamente porque nuestra democracia está llena de anomalías yo creo que el pacto no deja de ser en cierto sentido una anomalía es decir que no puedan las fuerzas en el Congreso dirimir diferencias encontrar acuerdos y orientar al país y se tenga que hacer por fuera del Congreso por eso me sorprendió un poco me pareció una visión un poco digamos pesimista sobre la posibilidad de una segunda vuelta y de un régimen parlamentario la que ustedes ponían maestro porque en el caso de Francia la segunda vuelta y la formación de gobiernos o la inestabilidad de un primer ministro no afecta el desarrollo del país por el contrario obliga a tener en cuenta las otras fuerzas incorporarlas en ocasiones al gobierno bueno el caso de Italia es de una gran inestabilidad pero eso no implica la inestabilidad del país normalmente sino implica pues la inestabilidad de un determinado gobierno de una determinada coalición de mayoría y se forma otro gobierno en el caso de Francia digamos pues ha permitido una alternancia de fuerzas políticas y un desarrollo político interesante entonces yo creo que sería una alternativa para el país pensar en un régimen parlamentario eso no excluye una segunda vuelta para que la figura presidencial tenga cierta fuerza pensando en un régimen no presidencialista sino de tipo parlamentario y por otra parte en efecto estas formas de democracia directa del referéndum de la consulta popular que tampoco excluye por cierto como no podríamos excluir de la historia de Francia la comuna de París los movimientos sociales que impulsan demandas que son fundamentales para el desarrollo de la modernidad la laicidad del Estado la libertad de las mujeres que plantearon esos movimientos populares entonces yo creo que digamos tenemos que hacer una consideración muy seria es como una oportunidad que se esté planteando en la reflexión la posibilidad de un régimen parlamentario y una segunda vuelta gracias ok gracias Leonardo buenas tardes bueno justo como en esta conferencia ha dado como un poco de escozor lo que nosotros queremos a futuro y nos estamos limitando a lo que pasa en nuestra realidad voy a atenerme a varios puntos que me llamaron la atención de la conferencia del maestro Woldenberg me llamó bastante la atención cuando anuncia que es un asunto subjetivo la impopularidad de los candidatos y de todos los representantes de nuestra democracia y que dice que es una una enunciación subjetiva bueno creo que en ese sentido tenemos que ver también las cuestiones objetivas las cuestiones objetivas como el empobrecimiento día a día de todos los sectores de la población otra cosa objetiva también es la privatización continua de la educación con estas reformas educativas disfrazadas que realmente son reformas laborales y también ponía un ejemplo por ejemplo de la pluralidad que tiene que tuvo los gobiernos españoles como el PP y cuando incluía otros o el PSOE y me pareció gracioso que enunciar este tipo de ejemplos cuando la crisis española en estos momentos es impresionante cuando hay este tipo de pluralidad en la democracia bueno pues las cuestiones subjetivas enuncian que los embargos a las casas la gente que duerme en las calles la crisis educativa que hay en España es también producto de estas coaliciones muy democráticas en los gobiernos también otra cosa que decía citándolo algunas de las corrientes y de las personalidades dentro de los partidos no se sienten representadas con el pacto por México me llama tanto la atención de que pone un énfasis en que los políticos no se sienten representados con esta alianza este pacto por México y no pone ningún énfasis donde la población que ha salido a las calles desde hace un año tal vez con el movimiento 232 con el movimiento magisterial con distintos movimientos en lucha con movimientos sociales que en este momento están evidenciando la inconformidad y la poca representatividad que tiene el gobierno ahora de coalición que eso nada más evidencia que las reformas estructurales estas reformas neoliberales no hacen más democrático nuestro país sino que están haciendo evidente de que ahora todos los partidos políticos son cómplices de la implementación y del saqueo de todos los recursos de un país como es México para terminar como una contrarréplica de lo que le hacía el compañero de la democracia también enunciando un ejemplo histórico de español en la guerra civil española había una democracia directa dentro de los sindicatos revolucionarios que agrupaban a miles y a cientos de miles de trabajadores y que tenían una estructura no de partido porque naturalmente la organización no es de partido hay otros grados de organización en ese sentido las organizaciones sindicales eran totalmente democráticas horizontales y jugaban de una virtud que era la democracia directa y que agrupaban a miles y cientos de trabajadores entonces esta no es una participación nada más para cerrar sino es una denuncia gracias ok gracias Dante mi pregunta es más sobre la decisión acerca del pacto que sobre su operatividad el pacto en los discursos era como el pacto donde iba a cerrar la diferencia de la historia de los conflictos y entonces mi pregunta son dos preguntas básicas cuál es el papel del disenso en una democracia como la nuestra frente a un espacio como el pacto por México y qué consecuencias puede tener para la vida y para la discusión pública el hecho de que creamos que la solución es un espacio unitario de consenso absoluto ok gracias gracias por la brevedad Diego Diego Bautista estudiante y tesista de esta facultad digamos mucho se ha comentado acá sobre las formas del pacto y sus posibles alcances a mí me gustaría digamos cambiar un poco la perspectiva y plantear la discusión del pacto por México a través de los pasos que ya se han dado y de los resultados que ha tenido este pacto en especial me gustaría mencionar tres ejemplos que me parece pueden explicar un poco digamos el origen y el destino de este pacto cupular en primer lugar la reforma a telecomunicaciones en donde como ya había denunciado el movimiento Yo Soy 132 hay una gran concentración de las concesiones en el espectro radioeléctrico en el país y que digamos la reforma de telecomunicaciones no acaba por reformar y cambiar esta situación el segundo ejemplo que me gustaría dar es la reforma educativa que digamos de educativa tiene poco sino que más bien es una reforma laboral que atenta contra los derechos laborales y las conquistas laborales del gremio más grande de América Latina y la tercera es la reforma energética o las tentativas de reforma energética que hoy se discuten dentro del pacto que más allá de eufemismos a la moda como modernizar y todo esto pues lo que es cierto es que las iniciativas mayoritarias plantean la apertura del capital transnacional a los recursos petroleros del país entonces me parece que si analizamos este contenido y estos pasos más allá de las formas podemos ver una cierta dirección del pacto por México en donde lo que plantea más bien es una forma de brindar la continuidad de las políticas neoliberales que se han venido dando en el país y que digamos en los últimos 30 años han sumido pues en el desastre que hoy todos conocemos y vivimos que se llama México entonces yo estoy de acuerdo con usted en que toda visión política es subjetiva es una elección pero en esa medida hay factores objetivos hay factores de la realidad que la determinan y en esa medida habría que pensar pues que no es de embalde todo el rechazo popular y la falta de representación que sienten hoy los ciudadanos hacia el pacto por México eso digamos nos vuelve a llevar a la discusión sobre las formas y a mí me parece que pues en realidad queda claro bajo estos pasos que ha dado el pacto por México porque es un acuerdo popular y excluyente de las mayorías de este país solo por último una reflexión de varios comentarios que se han dado acá me parece que el pacto por México y la condición que vive hoy el país son resultado de un proceso más general que viven varias democracias representativas en el mundo que es digamos que se están difuminando las ideologías que más bien el centro derecha y el centro izquierda aparecen funcionales a la continuidad del sistema capitalista y en esa medida pues podemos poner los ejemplos que aquí se han nombrado con el PSOE y el PP en España o con el Partido Socialista de Hollande que ahora expulsa migrantes al por mayor o el partido Nicolás Sarkozy en esa medida pues habría que pensar también los alcances del pacto por México como un reflejo de una situación más general que está pasando en el mundo se hablaba mucho del ejemplo francés y la constituyente pues desde tempranas fechas ya Carlos Marx vio como eso se engañaba en el 18 Brumario entonces una lectura muy recomendable para estas épocas perdón por extenderme ok gracias compañero miren me pidieron la palabra dos más pero aquí creo que ya eran cinco y creo que así ya se nos está agotando el tiempo entonces de entrada le pido una disculpa a Alan y a Gonzalo y entonces para darle la palabra al maestro y a usted pues a ver entonces no dejen contestar y lo vemos bien ahorita permíteme por favor a ver primero en relación a lo que decía el maestro Gamboa es cierto hubo un planteamiento de este grupo que se denomina nuevo curso de desarrollo que puso sobre la mesa lo que yo llamaría un proyecto de política económica alternativa al que ha seguido el país durante los últimos años y no sé en qué momento fue el comentario del director Leonardo Lomeli pero yo creo que fue hace fue antes de la aprobación de la reforma fiscal porque yo creo que este viraje o mini viraje o como se le llame a la reforma fiscal de alguna manera sí tiene su inspiración en algunos puntos que este grupo ha puesto sobre la mesa y me refiero a algunos por ejemplo había sido una tesis inamovible la idea del déficit cero bueno el grupo economía estuvo a lo largo de muchos meses de años señalando que eso no era más que un fetiche que había que romper si es que queríamos que la economía mexicana creciera ese grupo de economistas también señaló que la reforma no podía ser que girara en base al IVA y menos el IVA al alimentos y medicinas porque decían si bien en términos absolutos quienes más ponen son los que más consumen en términos relativos los más afectados pues son los más pobres ¿por qué? porque los pobres son los que más gastan proporcionalmente en alimentos bueno eso quedó desechado este grupo economía había planteado la necesidad de incrementar el ISR para aquellos que más ganan y no sólo eso sino hacer un impuesto sobre la renta que fuera progresivo y hay una cierta progresividad en esta idea es decir no creo que la elaboración que digamos que la vida académica intelectual etcétera etcétera resulte anodina porque lo que se genera en estas instituciones sí llega a tener eventualmente un impacto en las decisiones políticas no digo que eso sea de manera mecánica ni que esté garantizado ni mucho menos pero no creo que sea anodina y sobre la otra pregunta sobre el tema del Instituto Nacional Electoral en efecto el Pacto por México planteaba la desaparición de los institutos locales electorales y la creación de un Instituto Nacional Electoral que se haría cargo de todas las elecciones las federales y las locales ese era el planteamiento bueno a mí me parece equivocado un planteamiento equivocado voy a tratar de decir por qué las dos razones para acabar con los institutos locales y crear un Instituto Nacional fueron las siguientes la primera que los gobernadores habían succionado a los institutos locales y estos habían perdido o nunca habían tenido autonomía y que por ello era necesario abolirlos y que fuera el IFE entiendo yo convertido en INE quien organizara esas elecciones y la otra el otro argumento fue de que esto ahorraría mucho los costos de las elecciones bueno sobre lo primero creo que el diagnóstico es un diagnóstico demasiado grueso es decir tenemos 32 institutos locales y hay mucha diferencia entre unos y otros pero incluso si diéramos por bueno el diagnóstico es decir como suelen decir los abogados aceptando sin conceder que los 32 institutos han perdido no tienen autonomía no son más que una especie de títeres de los gobernadores entonces la receta que tenemos que plantearnos es cómo generamos o fortalecemos la autonomía de estos institutos y no cómo los desaparecemos porque como bien señala usted pues no se trata de tirar al niño y al agua sucia ¿no? entonces por eso no me gustaba y en términos del ahorro tampoco está muy claro o sea el sentido común nos dice que si hay un solo órgano en vez de 33 pues esto será más barato pero ese es el sentido común y el sentido común a veces no es el más fiable ¿por qué? porque hoy el Instituto Federal Electoral su estructura sigue la lógica de las elecciones ¿qué quiere decir esto? tiene 300 juntas distritales que es donde se eligen a los 300 diputados uninominales tiene 32 juntas locales y una junta general ejecutiva a nivel nacional y esas juntas son acompañadas por consejos locales por consejos distritales y por un consejo general el único que es permanente es el consejo general esa es la estructura hoy del IFE pero si el IFE tuviera que organizar las elecciones también de los diputados locales tendría entonces que crear juntas distritales locales y si va a organizar las elecciones municipales tendría entonces que generar juntas municipales y sabemos que tenemos más de 2.400 municipios en el país también sabemos que más de 400 eligen por usos y costumbres en Oaxaca pero de todas maneras el servicio civil de carrera que hoy integra el IFE tendría que multiplicarse y multiplicarse en serio entonces los ahorros no se bueno si es que se quieren mantener los estándares con los que funciona el Instituto Federal Electoral pero al parecer mi fuente no es otra más que la prensa parece que esta propuesta viene de reversa y que a dónde andan pensando en mantener los institutos locales convertir al IFE en un INE pero con una facultad más la de nombrar a los consejeros de los institutos locales pero pues no adelantemos vísperas muy poco habrá de vivir el que no sepa el desenlace entonces vamos a esperar a ver qué decide luego el doctor Torres señalaba y ponía sobre la mesa el caso el caso español digo el caso francés a ver el caso francés es un caso muy particular porque es un gobierno presidencial que tiene rasgos de parlamentarismo y que utiliza la segunda vuelta no sólo para elegir al presidente de la república sino también a los diputados de la asamblea y la intención de esa segunda vuelta en el legislativo en Francia fue desde siempre dejar fuera los extremos esa era su intención entonces cuando en América Latina algunos países han dicho que se han inspirado en Francia lo han hecho a medias porque han traído la segunda vuelta única y exclusivamente para la elección presidencial y han dejado intacta la conformación del parlamento sin segunda vuelta entonces yo digo para el caso mexicano si evolucionáramos o si nos transformáramos en un régimen parlamentario yo creo que la segunda vuelta sobraría entre otras cosas porque ya no habría presidente lo que habría es un primer ministro que saldría de la cámara y en ese sentido digo que no son armónicas la idea de la segunda vuelta y el parlamentarismo yo si soy favorable a un tránsito hacia el parlamentarismo quizá no me expliqué con suficiencia lo que digo bueno creo que no soy ingenuo en esa materia no veo posibilidades el día de hoy de ese tránsito porque hombre pues ninguno de los legisladores que hay en nuestro país se ha pronunciado en ese sentido pero yo creo que la situación en nuestro país está madura como para un tránsito hacia un régimen parlamentario y ojalá esa iniciativa paulatinamente se abra paso pero hasta ahí me quedaría Dante preguntaba ¿cuál es el papel del disenso? pues sin disenso simple y sencillamente no hay democracia es decir nadie puede esperar que en sociedades masivas complejas contradictorias no existan voces que tengan diagnósticos y puntos de vista distintos por eso yo creo que el pacto es eso el pacto es un instrumento que tarde o temprano desaparecerá no es un no es un instrumento permanente pero insisto para mí lo más importante no era yo le veo muchas virtudes al pacto y veo que muchos de ustedes no pero bueno eso no es importante creo lo importante es tratar de responderse por qué el pacto de dónde salió qué es lo que significa y luego pues sí calificarlo uno pues está a favor en contra etcétera etcétera pero creo que la pregunta pertinente es esa y por eso mi énfasis en que una cosa como el pacto hubiera sido impensada en los años 60 70 80 eso es todo pero sobre la pregunta sobre el disenso si no hay disenso es más no es que no haya democracia si no hay disenso casi no hay vida ahí donde existan dos tres cuatro cinco personas habrá puntos de vista distintos eso lo vivimos todos los días en nuestros hogares en los salones de clase eso es está en la naturaleza de las cosas diría yo entonces el disenso estará ahí la otra consecuencias de una vida pública con un consenso absoluto bueno no creo que se precisamente por lo que acabo de decir que se pueda llegar al consenso absoluto yo creo que la vida política en buena medida está marcada por la contingencia por lo que es posible en un momento determinado pero que hay que pensar que esos pactos hoy lo son y mañana no lo serán entonces la pretensión de un consenso absoluto sería pues una pretensión que no tiene base sólida ninguna porque no hay posibilidades simple y sencillamente de lograrlo incluso el pacto atrajo a los tres principales partidos pero no a los siete partidos políticos entonces pero bueno Diego ah hablaba de que juzgar al pacto por lo que ya ha sucedido y tiene toda la razón yo creo que una buena manera también de acercarse al pacto es que ha sucedido y señalaba las siguientes reformas telecomunicaciones bueno si alguien molestó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones son a los grandes concesionarios de la televisión no sabemos el desenlace de esa operación que tenemos hoy tenemos la nueva reforma constitucional en donde se abre la posibilidad no es más que eso de que existan más concesionarios y más eh sí más concesionarios de la televisión que en efecto tiene usted toda la razón no está concentrada está concentradísima y ese es uno de los graves problemas de la vida pública de la vida pública mexicana pero si algo hizo la reforma constitucional es abrir la posibilidad para que haya más concesionarios y algo muy importante ahí se habla de la posibilidad de una cadena pública de televisión que sería por supuesto una contraparte un contrapeso muy eficiente a lo que hoy son las cadenas comerciales de televisión que tenemos además de esto nombrados a los titulares del IFETEL y nombrados a los titulares de la comisión federal de competencia pero curiosamente no tenemos la ley reglamentaria de la reforma constitucional y en ese terreno pues estamos digamos a la mitad habría que tratar de que los postulados que aparecen ya en la constitución se hagan realidad en la nueva legislación de carácter secundaria en materia energética ahí tenemos todavía menos digo porque hay un enorme debate en la iniciativa que puso sobre la mesa el presidente de la república de reforma a los artículos 27 y 28 si ustedes la leen si leen el 27 se darán cuenta que todo lo remite a la legislación secundaria y que en el artículo 28 quita la palabra estratégica de este tipo de actividades de ahí el reclamo digamos del ingeniero cárdenas señalando digo yo con razón que es lo que eso va a significar pero la verdad es que incluso en esa materia donde la presunción de lo que se quiere es privatizar de usted razón tampoco conocemos la película completa y a mí me llama la atención que al día de hoy solo conozcamos la posible reforma a los artículos 27 y 28 sin que aparezcan las leyes reglamentarias de los mismos para decirlo de otra manera pues muchos de los asuntos que están bajo el paraguas del pacto siguen siendo todavía motivo de 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 litigio y algo más decía Leonardo perdón que vuelva pero ya se me ha pasado ponía el 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 caso de España yo creo que cada cosa hay que ponerlo en su lugar cuando yo utilicé el ejemplo de España era única y exclusivamente para ejemplificar cómo funciona un gobierno parlamentario los gobiernos parlamentarios como los presidenciales como de todo tipo pueden tener políticas positivas negativas con ustedes que nunca hablé de los contenidos por supuesto que la crisis española pues es una crisis de dimensiones digamos tristemente espectaculares la gente que ha perdido el trabajo el ingreso etcétera etcétera pero ese no era el tema en el caso de México yo sí creo que buena parte de la de 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 la distancia crítica en relación a la vida política tiene que ver en efecto con que en los últimos 30 años la economía de este país no ha crecido y que muchos en muchas familias los hijos viven peor que lo que vivían sus padres y en un ambiente así pues es natural que los humores públicos sean humores muy agrios pero hombre a mí me dijeron hay que hablar del pacto no no de la de lo que ha sucedido digamos en la economía y en la sociedad mexicana yo sí creo que tenemos un problema mayúsculo somos una sociedad abismalmente desigual con una renta y un ingreso absolutamente concentrado y no solamente eso de una economía que creció a lo largo de cerca de 50 años y a pesar de que sus frutos nunca se irradiaron de manera equitativa por lo menos generaciones sucesivas mejoraban sus condiciones materiales de vida pero en los últimos 30 años no solamente no ha pasado eso sino que ha pasado lo contrario y claro que eso es un problema y es un problema que no se ha podido resolver pero pues hombre en aras de la fórmula analítica pues a veces hablamos de unas cosas y a veces hablamos de otras y yo la verdad quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia sus preguntas su talante y sobre todo a la facultad pues haberme invitado a su directora y muchas 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 gracias aplausos